¡Suscríbete al canal! Es la parte 26, en esta parte solo vamos a avanzar un año otra vez, pasamos de 2002 a 2003, así que vamos a contar las películas que aparecieron en el 2002 y alguna en el 2003, supongo que seguiremos en el 2003 en el vídeo siguiente. Vuelvo a repetir que sé que esta sección es bastante extensa, cuando la comencé no sabía que se iba a alargar tanto, no sabía que había tanto puto animal asesino en el cine que lo habían sobreexplotado de manera y siguen haciéndose. Así que esta sección no sé cuándo cojones acabará, pero bueno, de mientras vamos haciendo. Así que, nada, vamos a ver cuáles son las películas que vimos a lo largo del 2002 y alguna en el 2003, y ya digo que seguramente el vídeo que viene continuaremos en 2003 y esperemos que pasemos de año. ¡Comenzamos! Estamos en el año 2002, estamos en Estados Unidos y vamos con Shark Attack 3 Megalodon, también conocida como Terror en el Abismo. Esta película es la segunda secuela de Shark Attack, lanzada en 2002, directamente a vídeo. La película es conocida por ser la que presentó al actor John Barrowman. ¿Qué? ¿No sabes quién es? Pues es el gran Malcolm Merlin de la Roe Verso. Barrowman dijo en una entrevista con Jonathan Ross que solo hizo la película por dinero, y se sintió bastante avergonzado cuando se mostró cierto clip de la película, que lo haremos después. La actriz Jenny McShane de la primera película de Shark Attack tiene un papel protagonista, aunque no es el mismo personaje que hizo en la primera película. La respuesta crítica fue mayormente negativa. Enrouten tiene un índice de aprobación del 20% basado en comentarios de 5 críticos. Se considera tan mala que es buena. Scott Weinberg de E-Film Critic la describe como El horror es una cosa y el plagio es otra, y sugirió que los cineastas plagiaron la novela Mech, de la que hace poco tuvimos una adaptación libre, protagonizada por Jason Statham. Wayne Berth dice que se rió del terrible diálogo y que Shark Attack 3 es simplemente inepta en todos los sentidos. Vaya crítica para comercializada. Respecto a clip, la película también se convirtió en un meme de internet. Ese clip que muestra al tiburón atacando el yate ha recibido más de 50 millones de visitas en YouTube. Y luego, hay un vídeo en YouTube titulado That Famous Line que muestra una escena de la película en la cual el personaje de John Barrowman, por la que él se avergüenza, le propone al personaje de Jenny esto. Para los que no sepáis inglés, ha dicho, ¿qué dices si te llevo a casa y te como el coño? Ha recibido más de 2 millones de visitas ese vídeo. En una entrevista sobre Jonathan Ross, Barrowman declaró que el director le pidió que improvisara una línea para hacer reír a Maxane, y se le ocurrió eso, y se sorprendió de que se mantuviese en la película cuando lo vio con sus sobrinos por primera vez. Desafortunadamente, Maxane no reaccionó a la línea de Barrowman, es que ni siquiera se rió. El director David Worth dijo que había mantenido la línea en la película porque la encontró bastante divertida y John le entregó la línea bastante bien. En un pequeño y tranquilo pueblo costero se han producido varios ataques de tiburones. Investigando el caso, el profesor Nick Harris encuentra un extraño oriente. Tras consultar con la paleontóloga Kathleen Stone, llegan a la conclusión de que pertenece a un perhistórico ancestro del tiburón blanco actual que se llama Megalodon. La pesadilla no ha hecho más que comenzar. Avanzamos un año. Estamos ahora en 2003, en Estados Unidos. Hablamos de Rats, también conocidas como ratas en linternado. Es una película directamente para televisión, una mezcla de película de terror con ciencia ficción dirigida por Tibor Takas. El siniestro hospital de Brookdale, una especie de prisión para enfermos mentales, esconde un terrible secreto. Cuando algunos pacientes empiezan a desaparecer misteriosamente, los vigilantes creen que se han fugado. Pero las sospechas de Jennifer, una joven ingresada después de un intento de suicidio, están más cerca de la verdad. Una plaga de ratas asesinas, mutadas a raíz de un experimento organizado por uno de los científicos del centro, les acecha desde las alcantarillas. Mismo año y país, y también para televisión, hablamos de webs, también llamada Telaraña Letal, película de ciencia ficción ni terror, dirigida por David Wu, y protagonizada por Richard Grieco, Colin Fox y Kate Greenhouse. Producida por Sci-Fi Channel, fue filmada en Toronto, Ontario, Canadá. La película ha recibido críticas mixtas y negativas de los críticos. Eric Asperschlager, madre mía, de DVD, veredict, le dio a la película una crítica en su mayoría positiva, criticando el comienzo predecible de la película y la improbabilidad de la conclusión, pero que felicitó a los efectos especiales sorprendentemente efectivos en la película. Dijo, aunque Webb se siente como una combinación de elementos de otras películas mucho mejores, la suma de esas partes es sorprendentemente tolerable. Un grupo de personas entran en un laboratorio abandonado, donde encuentran un núcleo de energía atómica apagado. Al activarlo, de forma accidental, abren un portal que conduce a un universo paralelo, gobernado por unas series de apariencia humana, pero con extremidades de araña. Allí, un grupo de supervivientes resiste al cada vez más numeroso enjambre y a su poderosa reina. Seguimos estancados en el mismo año y mismo país. Hablamos ahora de Aracnia, escrita y dirigida por Brett Piper, película de terror sobre arañitas molonas. El profesor de paleontología, Dr. Jonathan Mookford y su equipo de alumnos vuelan a Arizona en viaje de estudios. Pero hay una lluvia de meteoritos y el avión debe aterrizar de emergencia. Una vez en tierra, se topan con un detalle macabro. Los meteoritos han provocado una mutación de los insectos y arácnidos de la zona. Red Water o Aguas Sangrientas es una película de Estados Unidos también de terror para televisión del año 2003, protagonizada por Lou Diamond Phillips, Christy Swanson, Gideon Emery y Collio. La película se emitió originalmente en Turner Broadcasting System en agosto del 2003 y se convirtió en una de las películas mejor calificadas de la historia de la cadena. Dirigida por Charles Robert Carnet, producida por Michael Herrlarkin y Mitch Angel. Un enorme tiburón toro, devorador de humanos, está sembrando el pánico entre los bañistas del río Mississippi. Nadie se explica cómo el tiburón puede sobrevivir al agua dulce, pero los ataques se suceden en muy poco tiempo. John Sanders, un experto en perforaciones retirado que se dedica a la pesca con su barco, decide dar caza al escualo con la ayuda de su ex mujer Kelly, una atractiva científica en busca de valiosos recursos naturales en el fondo del río para su empresa. Y nada, acabamos en el mismo año y en el mismo país. De nuevo una película para televisión, Shark Zone o Terror en el Mar. La película obtuvo una recepción hiper negativa, actualmente tiene una calificación de 2,7 de 10 en IMDB, con base en 146 reseñas de usuarios. Tiene también una calificación de 19% en el sitio web de Rotten. La película contenía terror, aventuras y drama, era una mezcla bastante rara. Un valiosísimo tesoro se encuentra en el fondo del océano, custodiado por unos enormes y letales tiburones. Mientras unos expertos buceadores intentan dar con el botín, los tiburones amenazan por organizar una masacre en la playa más cercana. Tan solo un hombre, conocedor del peligro, podrá evitar la matanza, pero necesita que alguien crea en él. Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí la parte número 26 de Animales Asesinos en el cine. Y ahora, como siempre, dejadme en comentarios cuáles de estas películas habéis visto. Si no, si tenéis intención de verlas y si las habéis visto, si os interesa que hubiese una secuela, por ejemplo, de alguna de ellas. O si os gustó la película o lo que sea. Ya sabéis que todo ese tipo de comentarios son bienvenidos en este canal. Por lo demás, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hazle a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.